Hacemos la licencia de patín del Atleti y hemos vendido... Ah, esta es la del Atleti. Hemos vendido unos 68.000 patines este año. ¿Patines estos? 68.000, entonces claro, tenemos una producción en China y una infraestructura que nos permite... Pero luego no tenéis un taller. Sí, sí, 12 personas. Si hay algún problema con la bicicleta, siempre que esté en garantía y demás, y si no, se hace un presupuesto, se recoge, se repara, se cobra y acorre. Lo que se ha dicho. Se está gustando muy bien. ¿Es una bolsa de esas? Sí, de hecho la regalamos, en feria la regalamos. En feria la regalamos. Se la ha querido llevar a ellos. Sí, sí, a mí uno también. Se la ha querido llevar a ellos. Esto además os dais hoy, o sea que hay que llamarlo, ¿no? No, yo os doy los datos y os mandamos. Porque lo que estamos haciendo es mandar a casa, que vale una pasta mandarla, pero por referencia en la feria, y regalar la bolsa. Ya, vale, 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 vale. Muy bien, muy bien. ¿Qué, te animas una vueltita? ¿En general? Ese es más fácil. Es solo con batillo. Y frenando poco a poco. Y frenar fuerte. Ah, vale. ¿Poco a poco? ¿Me han quitado la pata? Sí. Eso es. Y arranca. собир ain al afundo. Ay, uy, uy. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Lo thankfully, escucho. Gracias. Este es el que va en el coche, si lo llaman.